Y amigas de Chile, ¿cómo están? Del otro lado de la cordillera, aquí Luciano Pereira para saludarlos. Sé que han vivido momentos muy duros y muy tristes en estas catástrofes con los incendios que han azotado a la quinta región. Pero también sé muy bien que el pueblo chileno es un pueblo muy aguerrido, de mucha fuerza y que en los momentos muy duros saben salir adelante. Saben que pueden contar conmigo para lo que necesiten, siempre, y ahí estaré para ustedes al pie del cañón. ¡Arriba Chile, arriba Viña! Hola, ¿qué tal amigos de Viña? Soy su amigo Alejandro Fernández. Sé por el momento que están pasando, sé lo difícil que ha sido para todos ustedes. Solo quiero decirles que mi corazón está con Chile, con Viña. Espero que tengan mucha luz, que Dios los bendiga siempre.